Acuavia es un agua mineral natural de mineralización débil con toda la riqueza natural que tu cuerpo necesita. Acuavia, reserva natural para tu cuerpo. La jornada comenzaba con cielos despejados en la isla de Lanzarote. Estamos viendo imágenes desde la costa del municipio de San Bartolomé, desde Playa Onda, donde persiste una ligera calima. Ese polvo en suspensión irá menos a lo largo de las próximas horas. Tenemos viento alicio, en general flojo, aunque sopla con intervalos de moderados en zonas de interior y mitad sur. Y las temperaturas agradables rondan los 22 grados en este punto a esta hora de la tarde. Si nos vamos al otro extremo del archipiélago, hasta la isla de La Palma, estamos viendo imágenes desde la capital. Las únicas nubes destacables que tenemos hoy en el archipiélago, las tenemos precisamente en este punto del archipiélago, en la comarca este de la isla bonita. Sobre todo en Medianía, donde son las protagonistas a esta hora de la tarde. Luce el sol en zonas costeras, también por el oeste. Y tenemos viento del nordeste, aunque girará componente este y perderá intensidad en las próximas horas. ¿Qué tal? Buenas tardes. La última semana de este año, 2023, se va a despedir. General, con tiempo estable, y aunque La Calima nos va a dar una pequeña tregua, volverá a repuntar en los próximos días. Enseguida lo vemos. Si miramos la animación de satélite, seguimos con situación bastante estable y soleada. Ausencia de nubosidad en el archipiélago, dorsal anticiclónica, las perturbaciones siguen alejadas lejos de nosotros, sobre todo esos sistemas frontales, y como vemos, cielos despejados en el archipiélago. Para ver la nubosidad, tenemos que acercarnos a las islas. Vamos a cambiar de imagen a través del canal visible. Sí que las vemos precisamente en la parte de la comarca este de la isla de La Palma y del nordeste de la misma isla, el nordeste de la isla del Hierro, en zonas bajas, costeras del norte de la isla de La Gomera, y también tenemos algún que otro intervalo nuboso en zonas costeras del norte de la isla de Terifén, aunque no lo vemos, aparece también a esta hora de la tarde algún intervalo de evolución en el extremo noroeste. Cielos despejados en la mitad oriental del archipiélago y con presencia de calima, que hoy es más notable hacia el sureste. En principio, a lo largo de las próximas horas, ese polvo en suspensión, con el régimen de alicio, tendrá a ir a menos. De cara a los próximos días, lo que vamos a notar es un ligero repunte de temperaturas, sobre todo en los pueblos de Medianía y de Cumbres. Estamos viendo la aparición de temperaturas, unos 800 metros de altitud, y vemos como esos vientos del este-sureste, pues a lo largo de mañana y sobre todo el jueves, van a cobrar intensidad y eso lo que va a hacer es que los termómetros tiendan a ascender, como decimos, sobre todo en capas medias y altas. Además, si se cumple la previsión de cara a la jornada del viernes, esos vientos se van a intensificar, van a subir un poco más las temperaturas y como consecuencia aumentará la presencia de polvo en suspensión. Antes de eso, vamos a ver primero con detalle isla por isla la previsión para mañana miércoles. Mejor nada, en general, de cielos poco nubosos o despejados en el archipiélago, con algún intervalo de nube baja, por ejemplo, en la costa este y la capital, en la isla del Hierro, también llegarán algunos pinceladas de nubes altas durante la tarde y con temperaturas sin grandes cambios. De momento, cielos despejados en la isla de La Palma, llegarán algunas pinceladas de nubes altas a primeras y últimas horas por el oeste, sin ningún tipo de consecuencias, además con temperaturas en ligero ascenso, sobre todo subirán las máximas en zonas altas. En la costa, en muchos casos, los valores van a superar los 22 o 23 grados a primera hora de la tarde y tendremos viento flojo de componente este. Cielos despejados también en la isla de La Gomera, con algún intervalo de nubes altas durante la tarde, en general, numerosas horas de sol, de temperaturas muy agradables en la costa, sobre todo por el sur y en la capital, podrían alcanzarse y superarse los 22 o 23 grados. Cielos también poco nubosos despejados en la isla de Tarife, las únicas nubes de tipo bajo, sobre todo al amanecer en parte de la costa este y en el entorno de la capital, en principio la calima va a tender a ir a menos, no la veremos ya durante la segunda mitad de la jornada y todo ello con temperaturas muy agradables. Sí que subirán las máximas, sobre todo en zonas de interior y en la cumbre, pero seguiremos necesitando alguna prenda de abrigo a primeras y últimas horas. Todo ello con vientos del este, nordeste, viento alicio que seguirá con nosotros en la isla de Gran Canaria, sobre todo en costa sureste y noroeste durante la primera mitad del día. Retendrá algún intervalo de nube baja, a cota, como decimos, muy baja, propia incluso del verano en parte de la costa este y del nordeste y con temperaturas en liger ascenso, la máxima en la capital rondará los 23 grados. Salvo algún intervalo de tipo bajo matinal en la costa este de la isla Majorera, vamos a disfrutar de un miércoles soleado, de temperaturas agradables y además con calima que poco a poco tenderá a desaparecer. Tremómetros, como decimos, agradables y viento del nordeste. Alicio que también soplará en la isla de Lanzarote y en el archipiélago Chinijo. Veremos algún intervalo de nube baja en el entorno de la costa este, en el municipio de Aría o de San Bartolomé. En principio, esas nubes van a dar paso miércoles soleado y de temperaturas muy agradables. Si miramos al mar, situación bastante tranquila en todo el archipiélago, va a predominar la marejadilla en todas las costas y las olas más grandes van a llegar a las playas del norte de las islas más montañosas o las del norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura, donde por mar de fondo del norte y noroeste, pues esas olas se moverán entre el metro y metro y medio de altura. Y vamos a finalizar hoy, como siempre, con una serie de imágenes. Empezamos desde la isla de La Palma, con algún intervalo nuboso todavía en la jornada de hoy. Nos deja disfrutar de ratos de sol. Imagen desde Punta Gorda en la jornada de ayer. Imagen, en este caso, desde el barranco de San Bartolomé de Tirajana, en el sur de la isla de Gran Canaria. Y terminamos con esta panorámica, con restos de calima en la jornada de hoy, en el norte de la isla de Trenife. De cara a mañana, situación muy similar a la de hoy. La calima nos dará una tregua, aunque volverá a repuntar el jueves y sobre todo el viernes y el fin de semana. Acuavia es un agua mineral natural de mineralización débil con toda la riqueza natural que tu cuerpo necesita. Acuavia, reserva natural para tu cuerpo.